El hermano del huevo quinto Échale compasionito Ay no más Uy Shalamama Ay no, un último escuadrón viejo Esa No tengo a la cara Y si no en Culiacán Si no en Nuevo Barranico Somos gente De Nuevo el Pistolero del Chanito Gobierno mexicano Mató a mi hermano En el 2005 Será un fantasma Porque sigue vivo Y tengan cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron del equipo Yo sigo firme Con Iban y Alfredito Yo me despido De toda mi gente De al rato